Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Hoy, junto al equipo periodístico de Expediente Final, llevaremos hasta sus hogares en la historia del cruel asesinato de Jairo Paternina, fundador y cantante del Combo de las Estrellas, una de las grandes figuras de la música tropical en Latinoamérica. Como del catálogo de las voces importantes para mí de la música tropical en Colombia. Era tan importante Jairo Paternina que no hubo disco del año que no tuviera un hit de este gran artista. Es la voz más linda, tropical, flamenca que ha tenido nuestro pentagrama. El Combo de las Estrellas fue y es una de las agrupaciones más importantes de Medellín. Tiene 45 años de carrera musical. Jairo Paternina, nuestro protagonista de hoy, fue su codirector por 14 años. Este grupo es tan destacado que hasta tiene una nominación al premio grano. Hicimos gira con ellos a los Estados Unidos varias veces y se volvió un conjunto muy importante como insignia de Colombia. Venían aquí a los Estados Unidos, iban a Ecuador, iban a todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. Canciones como Te lo juro yo y Plegaria Vallenata son su carta de presentación en el género artístico. Hoy en las emisoras, años después, escuchamos las canciones de Jairo. Particularmente cuando se viene la época de diciembre. Una de amores, un tema que llama la juventud. Vino el tema que los dispara a ellos a nivel nacional e internacional, que es Plegaria Vallenata. Los detalles de su muerte son aterradores. Murió en extrañas circunstancias. Les adelanto cómo fue. El artista estaba listo, listo ya para salir al escenario cuando minutos antes seis hombres lo abordaron y lo acribillaron. Más adelante les vamos a ampliar estos detalles. Vimos la persona cuando cruzó por la pista disparando. En mis pocos segundos, en microsegundos, veo el sicario que le está impactando a Jairo. Combo entra en una crisis profunda. Todo parece indicar que el asesinato de Jairo Paternira fue un error. Son muchas las especulaciones en torno a la forma en que murió. Tenía algunas deudas. Estoy seguro que fue por un error. Era una época muy difícil en Colombia. Su familia lleva 31 años esperando la explicación de las autoridades sobre su muerte. No todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. No lo podía creer porque estaba con él hace unas horas. Se había despedido de mí, como siempre lo hacía entonces. Y no paraba de llorar inconsolablemente. Mataron al indio y se cayeron todos los instrumentos. No paraba de llorar inconsolablemente. Eso para mí fue un dolor físico en mi corazón. Jairo Paternira es considerado uno de los músicos más destacados de la historia de Colombia. Fue guitarrista, compositor, cantante y bajista. Sin duda, su máximo aporte musical fue la fundación del Combo de las Estrellas. Jairo Paternira ha sido uno de los cantantes de música tropical más icónico. Igual que sus antecesores Rodolfo Aicardi y Gustavo el Loco Quintero. Pero con una voz mucho más, digamos que mucho más pulida, mucho más depurada. Con un estilo también un poco más romántico. Jairo Paternira, pues forma parte de esa época de la música tropical en Colombia. Es como del catálogo de las voces importantes para mí de la música tropical en Colombia. Fuimos seis. Jairo es el único que está muerto de los seis. Mi padre y mi madre vivieron en Planeta Rica, Córdoba. Luego nos mudamos a Barranquilla. Allí Jairo fue donde empezó sus deseos de la música. De ahí, de Barranquilla, él se mudó para allá, para Medellín. O primero yo creo que se fue con mi hermano Napoleón. Porque él también tenía su trío, el trío de los rivales, mi hermano Napoleón. Y entonces él comenzó con eso. Nosotros heredamos lo que ya había sembrado en Mundo Arias, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, los corraleros de Pajajual que venían de atrás. Bueno, y nosotros llegamos, muchos, muchos llegamos al mismo tiempo. Porque allá llegamos a encontrarnos Yoerroyo, Juan Piña, Piper Pimienta, Saoco. O sea, cantantes de otro género también, de salsa, los cantantes del grupo, varios de los de a Rodolfo Icardi. Cantaba baladas preciosas. Ay, qué romántico que cantaba mi hermano. Y era como bueno. Pero entonces de allí fue cuando comenzó a trabajar con los graduados. Y eso fue un, enseguida, eso fue como que los graduados se aumentaron su fama y todo eso. O lo vinculan a los graduados de Gustavo Quintero. Todavía más grandioso era el conjunto del momento bailable en todo el interior y la costa, en Colombia y en Estados Unidos. Para nosotros nos queríamos mucho. Jairo, Carlos y yo fuimos unos luchadores por llegar a ser alguien a través de la música. Jairo Paternina, no solamente para la compañía nuestra, sino para todo Colombia. Fue un artista muy, pero muy importante. Era tan importante Jairo Paternina que no hubo disco del año que no tuviera un hit de este gran artista. El maestro Lucho Campillo le dice, yo voy para Medellín. ¿Por qué no nos vamos para Medellín? Que allá es donde están las disqueras. Y efectivamente se vinieron para Medellín, se instalaron en un sector de la capital de la montaña. Los músicos costeños, muchos, vinieron a Medellín porque Medellín era la sede de las grandes disqueras. Sonoluz, Codiscos, Discos Fuentes. Entonces veían aquí como la oportunidad de desarrollar su talento. Jairo entró a los graduados por ahí en el año 71 y duró como cinco o seis años. En los graduados como cantante alterno. De los graduados cantaba salsita, cantaba boleros. Recuerdo claramente es que el bajista, que se llamaba Jaime Ley, renunció. Entonces salió del grupo y ellos que ya habían visto a Jairo en el trasegar con los truenos, lo llamaron. Y entonces es cuando Jairo entra a los graduados. Precisamente el loco Quintero fue quien lo apodó Jairo el Indio Paternina, cuando su nombre de pila era Jairo Antonio Mercado Paternina. Napoleón Mercado y Jairo Paternina, hermano, ¿de cómo? Bueno, lo que pasa es que Jairo es Mercado Paternina como yo desde chiquitico. Por eso ya. Desde peladito. A mí me quitaron el mercado. A Jairo le quitaron el mercado. Sí, pero era porque no se consideraba que era un hombre artístico. Jairo Mercado no era muy comercial, no era comercial. No. El mercado no es comercial, dicen por ahí. Sí, digo yo. Y entonces Jairo Paternina. Entonces le decía a él, usted que va a triunfar con Jairo Mercado, ¿quién va a conocer a Jairo Mercado? No, Jairo Paternina. Entonces colocó a Jairo Paternina y como era, tenía el pelito, él era como un indiesito, tenía el pelito lásito, entonces lo colocaron el Indio Jairo Paternina. Y dice, pues todo el mundo, el Indio Jairo Paternina, todo el mundo lo conoce. La casa disquera Codiscos lo convocó para un proyecto que le cambiaría la vida a él y a varios artistas de ese momento. Hablemos año 1975, por medio de la compañía Codiscos acá en Medellín, se da la idea por un director artístico que tenían en ese entonces, que era muy inquieto, el Conejo Barrios. En ese instante nos tenían inundados a Colombia los venezolanos, Nelson Enríquez, los melóicos, las villas, los supercobos tropicales, los blancos. Y pues teníamos nosotros también que pellizcarnos acá en Colombia y se dio a esta idea del Conejo Barrios. ¿Por qué no hacemos un grupo colombiano? En Venezuela nos están mandando ya todos nuestros productos al estilo de ellos. Grabemos algo que es nuestro. Fueron llamados para que grabaran unas canciones X, en este caso fue Te lo juro yo. Y en esta grabación participaron un músico muy importante. Participó un Rafael Velázquez que venía de Los Graduados. Participó un artista como Germán Carreño que venía de Fruco y sus Tesos. Participó de esta grabación de un artista muy bueno, un gran pianista que era Diego del Real. En fin, eran artistas muy exitosos. Gustavo se dio cuenta de que lo estaban llamando de otra agrupación como cantante principal. Esto lo molestó a él demasiado. A Gustavo lo molestó demasiado porque se sintió en cierta forma como decepcionado. Se van Álvaro Velázquez y Jairo Patarnina a escondidas de Los Graduados a comprar los instrumentos, las amplificaciones del combo de las estrellas, a escondidas de los compañeros de gira Los Graduados. Y en octubre de 1975 hacen la primera presentación en Medellín, en un colegio. Y posteriormente la primera presentación fuera de Medellín fue en la ciudad de Neipa, en octubre, y ahí es donde arranca la historia exitosa del combo de las estrellas con Jairo Patarnina. El combo de las estrellas es una importante agrupación de música tropical contemporánea. Está en el selecto grupo de los más destacados de nuestra historia. Su aporte ha sido fundamental para la evolución de la música en nuestro país. Gracias a estos artistas se creó el género flamenco tropical. Ya era una orquesta de reconocimiento nacional y también internacionalmente conocida. Poco a poco se fue expandiendo como todo y entonces se adueñaron de todo el territorio nacional. Hicimos gira con ellos a los Estados Unidos varias veces y se volvió un conjunto muy importante como insignia de Colombia. Todavía hoy en las emisoras, años después, escuchamos las canciones de Jairo. Particularmente cuando se viene la época de diciembre en que se desempolvan tantos temas de la música tropical. Vuelve y escuchamos a Jairo Patarnina. Varias canciones los llevaron a la cumbre de la fama. Te lo juro yo, homenaje a Larillos, triste navidad y plegaria vallenata, por mencionar solo algunas. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la maremía, te lo juro yo. Fueron muchos los hits. Primero fue Te lo juro yo, fue el que con el que empezó esta agrupación. Provinieron otros temas muy fuertes. Vino un tema que llamaba Bayón Chilí, Dismuna de Amores, un tema que llamaba La Juventud. Vino el tema que los dispara a ellos a nivel nacional e internacional, que es plegaria vallenata, del compositor Gildardo Montoya. Inclusive, esa plegaria vallenata que tuvimos en la década del 80 ya en Estados Unidos, los cubanos se la vetaron. Cada vez que ellos venían, que venían aquí a Nueva York a cantar, que venían a Massachusetts, diferentes estados de los Estados Unidos. Y también venían aquí a Ponerico, donde yo vivo. Y ellos se quedaban con nosotros aquí. No sabes qué poder, qué potencia tiene la música tropical colombiana en todo el exterior, en todo el mundo. Y cuando nosotros siempre viajamos, por eso es que estamos tan aferrados a este folclor, a este estilo. Porque siempre es muy apetecida y somos bien llegados donde quiera que vamos a representar a Colombia con nuestra música. Los adjetivos calificativos sobran de manera positiva cuando sus amigos y familia los recuerdan. Un hombre humilde, un hombre que ayudaba a cualquier persona que le pidiera ayuda. Era un hombre que siempre estaba con buen humor. Mi papá era un hombre de paz, un hombre que siempre nos daba una buena educación en ser buenos en la vida. Era absolutamente desprendido y eso se reflejó en lo que cuando él tuvo su éxito y ya tuvo recursos económicos, cómo se comportó con su familia. El combo de las estrellas era la locura en todos los lugares en donde se presentaba. Incluso la mayoría de los artistas quería cantar allí. En el gremio artístico fue muy famosa la anécdota de un joven desconocido que le pedía una oportunidad para cantar. Y ya cualquiera llegan a Valledupar, a una presentación en Valledupar y un joven se le arrima a Jairo y le dice que por qué no le dejaba interpretar un pedacito de ese disco en la tarima. Y Jairo le sacó el cuerpo y toda la cosa, el muchacho vuelve y le insiste a Jairo, que Jairo lo deja interpretar un pedacito de ese disco. Cuando termina la presentación, Jairo es el que aborda al muchacho y le dice, hombre, ¿tú qué haces aquí en Valledupar? Y el muchacho le contesta, yo soy operador de sonido de Radio Guatacurí, hago mandado, yo hago de todo aquí en Valledupar. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Diomedes Dionisio Díaz Maestre. Era el gran Diomedes Díaz. La gente le decía que le habían dado a Jairo. Dicen que él estaba enredado con algunas personas que trabajaban con narcotráfico, francamente una película de terror. Hoy Colombia está conociendo cómo fue el cruel asesinato de Jairo Paternina, fundador y vocalista del Combo de las Estrellas, quien llegó a la fama hacia 1975, en un momento duro, históricamente hablando, para Colombia. Colombia, desafortunadamente, yo no diría que no hay un sector que no fue permeado por el narcotráfico. El fútbol, la construcción, las industrias todas. Y eso era antes, fue después y creo que sigue siendo ahora, desafortunadamente. No, no, no. Hay veces había miedo, pero era parte de nuestro trabajo, porque no hay que ir a tocar a tal parte. Pues no, sí, vamos, pero no. Aquí lo que el man es bien, por decir algo, pues, y tocábamos. pero hay veces el man que no era bien se volvía mal y terminábamos en malas pasadas. Casos que nos tocaba salir caminando a la carretera porque prácticamente nos echaban en sus gozaderas. Entonces salía uno, uno tenía que salir a caminar, sortear la calle. Esa época fue muy difícil para todo el mundo, especialmente para Medellín. Era la época donde había pues muchas personas al margen de la ley haciendo sus malas cosas y lógicamente ellos eran muy dados a hacer fiestas, a que los grupos tocaran para ellos y el lema era o tocaba o tocaba. La hora más trágica que he tenido yo en la música, tú sabes, en esa época, años 87, 89, estaba la violencia apoderada de todo el país y sobre todo acá en Medellín. pues en cierta forma nos tocó a nosotros participar en esa forma tan trágica de esta violencia. Pues si había que ir a tocar a una finca, pues uno iba y tocaba, pero realmente es como sin preguntar mucho y sin meterse en cosas que a uno no le habían preguntado. Yo tuve la oportunidad de cantarle a muchas personas en Medellín, a alternar con muchos cantantes. Inclusive hubo una fiesta una vez donde trajeron a la sonora matancera todavía con Celia Cruz, Yayo el Indio, Caíto, Rogelio Martínez, el director. Y las orquestas eran El Combo de las Estrellas, Germán Carreño y su orquesta, Juan Pini y la Revelación, El Binomio de Oro. Esto fue uno de los grandes hoteles de la ciudad. Pero después, a raíz de los momentos difíciles, yo preferí salir de Medellín. El grupo se vio obligado a enfrentar una fuerte crisis económica cuando las autoridades decretaron toque de queda. Las fiestas estaban prohibidas. Esa época del 89, estaba, usted sabe que Colombia estaba prendido y más Medellín, que aquí mataban por mirar la persona, lo mataban a anuncios. Es entonces a las 11 de la noche de los establecimientos públicos que ya tenían que desalojar por la violencia que había, que se daba después de medianoche. Para ese entonces, la orquesta llevaba 14 años en el mercado musical y Jairo quería lanzar una canción homenaje al legendario Lucho Bermúdez y otra canción Lucho Bermúdez Lucho Bermúdez El año 1989, yo le solicité al maestro Hector Gutiérrez que por qué no conseguíamos un tema navideño para que Jairo lo interpretara porque el combo de las estrellas no tenía presencia de ningún tema en Navidad. Ahora, los dos o tres días, el maestro me llevó un casete donde estaba el tema Triste Navidad. Triste Navidad, también composición de Vito Gutiérrez, por versión, arreglo de él, otra vez Navidad, otra vez la gente se le da, la, 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 la. Otra vez Navidad, otra vez Soledad. Eso es siempre un himno triste, pero que se escucha en todas las casas colombianas. Todos tienen fe y devoción. Ese tema se grabó, entonces ya te puedes imaginar el éxito que fue esa canción en el final de ese año, ¿no?, del 89. Fue el tema, uno de los temas que encabeza el variado nuestro de fin de año, el disco del año, y fue un éxito rotundo a la par de Pegaria Vallenata, o más fuerte quizás, en Colombia, ¿no? Llegaron exactamente a donde Jairo a asegurarlo para darle seis disparos en la cabeza. Yo voy a quemar ropa, pum, 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 y listo. Expediente final está contando a Colombia cómo fue el asesinato del fundador y líder de la agrupación El Combo de las Estrellas. Nunca supimos que estuviera sosteniendo relaciones con personas que fueran de un talante sospechoso, peligroso, no, nunca, no. Nosotros estábamos ajenos a cualquier situación de esas, la desconocíamos. Realmente, yo no creo que haya sido así. Realmente, Jairo, en general, totalmente era un tipo sano. Él siempre era muy contento, a cualquier parte que él iba, era muy querido por la gente. En ese tiempo antes de su muerte, él también quería coger un viaje a Popayán con la familia de él. O sea, planes que uno no va va a tener en su mente si está de pronto en esa situación. Enemigos, nunca. Amenazas, tampoco. Deuda, sí. Él, yo creo que se metió en una deuda para comprar una tierra. Ese era un día muy especial para el Combo de las Estrellas. Los artistas estaban promocionando el evento que tendrían esa noche y, de paso, los nuevos proyectos en los que estaban trabajando. yo llamé a varias emisoras, a emisoras como Estéreo Azul, como Honduras de la Montaña, como Radio Super, como Olympic Estéreo, y de una manera muy curiosa yo grabé esas entrevistas. Nos es grato presentarles, aun cuando sea a través del hilo telefónico, una de las grandes voces en Colombia en cuanto a la música tropical nos referimos. Hablamos del indio Jairo Paternina. Don Jairo Paternina, el cantante de moda. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, Jairo. Bueno, primero que todo, un saludo muy cordialísimo para toda la serie de gente de Estéreo Azul. ¿Dónde estará tocando el Combo de las Estrellas hoy para los seguidores de Jairo Paternina y el Combo de las Estrellas? Quiero precisamente extender una invitación a ti y a toda la gente de Olímpica, de Estéreo. Vamos a estar en Estadero Doña Clarita, que es el epicentro de la música tropical y el ambiente caliente de aquí de Medellín. Vamos a estar desde las ocho en punto de la noche. En un viernes normal, él llegó por la tarde, se empezó a alistar, se puso su uniforme para su presentación. Como siempre, se despedía de un abrazo, de un beso, te quiero mucho y ahí esa fue la última vez que lo vi. Cuando uno no tenía presentaciones, pues llamaba y hablaba con el dueño. Vea, esta semana no tengo nada, entonces podemos ir allá y se convenía una tarifa más económica para todos y uno pues ganaba su plata y al estadero se llenaba generalmente. Entonces, allá iban muchas orquestas, los graduados, el combo, los nuñes, todas las orquestas de moda iban allá. Se fue allá a hacer la cosa, temprano teníamos que hacer tal que era, había que empezar siete de la noche y terminar once de la noche y ya había que a las doce tenía que estar todo el mundo en casita por la violencia. La cita era a las siete de la noche en el estadero de Doña Clarita. La expectativa era enorme. El público quería ver a esa famosa agrupación. Yo cumpliendo año me acuerdo que yo había traído de Nueva York un amigo integrante de la orquesta de Oscar de León y me había regalado unas gafas y yo me la estaba estrenando muy contento ese día. Jairo fue muy cansado la presentación porque desde horas de la mañana estaban promocionando algunos temas de ese producto que se iba a sacar para fin de año entonces Jairo sí llegó cansadito allá yo no estoy cansado hacia las ocho de la noche comenzó el show la agrupación le dio la apertura al espectáculo con su acostumbrado intro y así darle la bienvenida a la estrella del grupo y Jairo tomó asiento de espaldas al público pidió un traguito y algo o algún pasante como con de coquitos y estaba en poca gente y entonces el combo de las estrellas empezaron su actuación con un bolero que termina en un arreglo de jazz del hermano del maestro Jaime Uribe Luis Uribe Espitia y entonces pues es necesario comprender que como había poca gente ellos empezaron con un par de temas instrumentales y el segundo tema fue un pasodoble instrumental gallito muy conocido Jairo esperaba a un lado de la tarima era cuestión de minutos que llegara al escenario la tarima quedaba así así y tenía una rampa saliendo hasta el lado izquierdo en ese lado izquierdo donde estaba la rampa para bajar ahí ponían la mesa de los músicos era siempre estaba era estratégica siempre estaban los músicos ahí y del lado de y tenía mesas al lado y lado ya íbamos terminando uno medio se acuerda que de pronto de uno del fondo había como una mesa unos tipos señores ahí como que fueron atravesando así la pista más pasar por el frente de la pasar por el frente de la orquesta y Jairo estaba aquí a la izquierda el ruido de seis motocicletas alteraron la calma del lugar cuando se escucharon bueno eso nos cogió a todos eso fue un esto fue un maldado de agua fría un hombre fuertemente armado le dio inicio a la avanzada que buscaba acabar con la vida de la estrella de la música ya vimos la persona cuando cruzó por la pista disparando y ahí para adelante francamente una película de terror cuando menos sentimos fue una balacera la sentimos tan fuerte que pues que verdaderamente a nosotros también nos tiraron algunos de esos tiros nos dieron la tarima pero al piso jamás jamás intentaron sino como asustarnos decimos que no nos podíamos mover de ahí lo que recuerdo es que uno se para en medio de la pista y dispara por eso es que yo me tiro al suelo porque yo veo que el que se para en la mitad tenía el brazo enyesado el tipo tenía el brazo enyesado todo el mundo se tira al piso porque eso es la defensa automática del ser humano cuando alguien en otros mundos entonces el que dispara ya el otro viene caminando hacia 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 Jairo y Jairo lo ve perfectamente que viene la pistola fue descargada en la humanidad del artista él muere por un disparo certero en su cerebro Jonathan de 13 años y Cynthia de 7 quedaron huérfanos 6 fueron los sicarios que asesinaron a Jairo Paternita y dan cuenta que 4 de ellos hicieron el control debido sobre los empleados del estadero La Clarita y 2 llegaron exactamente a donde Jairo a asegurarlo para darle de cerrarle 6 disparos en la cabeza paros en la cabeza en la cabeza en la cabeza cuando logramos ya a incorporarnos era que la gente le decía que le habían dado a Jairo que le habían dado a Jairo fue a quemarropa pum 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 y listo es una diente que nadie se dio cuenta de nada el que se dio cuenta más fui yo porque estaba cerquita nomás mataron al indio mataron al indio y se cayeron todos los instrumentos yo estaba recostado sentado medio sentado en una balanda me fui para atrás me hice una hematoma brutal esa noche y ya el desenlace de eso fue terrible él quedó sentado le pusieron precisamente el saco del uniforme lo pusieron lo taparon mientras llegaban las autoridades la policía llegó y no preguntó nada habíamos 15 testigos éramos 15 personas testigas de la muerte algunos de los compañeros alcanzaron a ver a los sicarios pero a nadie le preguntaron cómo era no nadie no investigaron nada en el cruce de balas cayó gravemente herido Alfonso López armador de los instrumentos de la orquesta una de las balas que mató a Jairo le entró a Alfonso y lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital también en estado crítico no sentí el disparo porque cuando yo sentí fue que me estaba desangarando y me entró el proyectil me entró por la cadera por la izquierda y me salió por la derecha inclusive ahí tengo la bala en la pierna derecha que no me la pudieron sacar uno de mis tíos me dio la noticia y cuando me dijo eso me destruyó el corazón totalmente y estaba en shock y no sabía no creía nada no no lo podía creer porque estaba con él hace unas horas se había despedido de mí como siempre lo hacía entonces no y no paraba de llorar inconsolablemente yo creo que fue las 5 de la mañana 6 de la mañana que me llamaron por teléfono en la casa ya fue algún impacto tan horrible que sentimos por medio de eso pero queríamos ir a Colombia pero nos informaron que no debíamos de ir porque en la forma que sucedió eso para mí fue un dolor físico en mi corazón Medellín acudió a su despedida que se realizó en Camposanto el velorio fue una cosa horrible en una sala de velación comienza a llegar desde horas de la mañana gente de toda parte y pues el sepelio fue una cosa que yo no pensé que teníamos tanto seguidor por toda una autopista sur caravanas de carros gentes lo llevamos un trayectón que nos demoró como dos horas me acuerdo que el montón de gente que había en la sala de velación yo no pude ni ver a mi papá lo mismo pasó cuando nos trasladamos al cementerio y era tanto la gente que fue muy muy difícil llegar donde lo estaban enterrando o sea la gente teníamos que empujar como la gente para que podamos nosotros pasar como familia fueron muchas las especulaciones sobre su muerte en algún momento se dijo que tenía deudas o tal vez que estaba mal relacionado hay muchas versiones entonces han llegado a decir cosas como que estaba mal enredado con líos de faltas hay otras hipótesis que dicen que que él estaba enredado con algunas personas que trabajaban con narcotráfico nosotros todos nos arropamos con el dolor de la ausencia de Jairo y yo diría que a esto se le dio el transcurso normal que se le daba a un insuceso de esto pero ni pusimos ni denuncia ni investigación porque yo creo que si uno hacía eso en ese momento en Medellín y en Colombia uno incurría en buscar un peligro más adicional para uno su familia asegura que Jairo Paternina tenía una finca que había vendido meses atrás nunca hizo el traspaso seguía apareciendo como dueño y en ese lugar se cometieron actos ilícitos según ellos Paternina fue asesinado por venganza sin haber tenido nada que ver Jairo al parecer en esa finca que él vendió y que nunca traspasó hicieron un secuestro ok en esa finca había un secuestro él llega a la finca entonces él dice como él hablaba tan duro entonces qué cuándo me vas a pagar la finca en fin no sé qué hablaría el tipo el caso es que la niña la entrega la niña que estaba secuestrada pagan el rescate y no sé qué entonces a la niña le dice ¿qué recordás vos de eso allá? decime qué acordás y ella dijo el señor que canta en la fiesta ese señor yo lo vi allá y se cometió ahí un delito muy grave en la finca Jairo Paternina que involucró y perjudicó alguien muy cercano a uno de los capos de Medellín que cuando se supo de que la persona perjudicada quien había sido era muy cercana a uno de esos capos y la orden del capo fue por favor me matan ya a ese tal por cual ¿no? estoy seguro que fue por un error pues como aquí primero matan y después preguntan fue con toda seguridad un error su familia guardó silencio y resignación que era duro pero al fin y al cabo nunca pues yo no he visto que una noticia donde digan el asesinato de Jairo se debió a esto a tal cosa eso quedó impune una situación muy difícil muy complicado de establecer que ocurrió una equivocación lamentable de Jairo gente abusiva que se aprovechó de él y cayó cayó él ahí tristemente injustamente los músicos siempre estarán agradecidos por su gran aporte el mejor homenaje que pudimos hacerle a él los músicos del combo de las estrellas fue seguir adelante seguir interpretando toda su música que es lo que hace el combo de las estrellas yo ya no estoy en el combo pero lo sigo frecuentemente y ellos siempre comienzan su música recordándolo a él y yo agradecida como hermana de cada una de las personas que lo apoyaron a él y para mí él fue bastante conocido y amado nos contentamos con nuestra presentación en nuestras giras internacionales que es donde sí nos apoyan en forma en fiestas que hacen todos los latinos en fiestas de Colombia en otros países nosotros somos los primeros en estar administrando su música el combo de las estrellas se comprometió a hacer que su música fuera eterna y este año cumplieron 45 años de carrera musical el combo de las estrellas es una fortaleza corporativa es una es un conjunto que tiene en redes sociales una organización espectacular en hablar de las estrellas hoy en día es hablar quizás de la agrupación tropical más importante que existe en Colombia actualmente muere la persona la imagen de la persona pero el recuerdo de Jairo en el combo de las estrellas está intacto inclusive cuando yo voy a Estados Unidos a muchas giras agrupaciones colombianas radicales en Estados Unidos interpretan por compromiso porque le piden música del combo de las estrellas él quería tanto al público que lo que ellos quisieran él así entonces hasta ahora la gente lo recuerda como un buen un buen cantante miedo de Colombia y hace unos años desde 2015 estuve en Colombia y tuve el chance de reunirme con Humberto el director de la osquesta y con Hernán Osquiano amigo amigo de mi papá y los escuché estuve en un ensayo que estaban haciendo ese mismo día y la nueva generación porque yo creo que ya es la cuarta generación del combo y excelente y me hicieron un homenaje a mí los grabé les hice un video y no excelente como está el combo y sigue adelante sigue adelante estoy muy contento un mes después de su asesinato los músicos le rindieron un lindo homenaje a su memoria y a partir de ese momento todos los años se reúnen en su honor hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana que nos vemos en el próximo ¡Gracias!